El CONA, Fondo de los Trabajadores en Construcción, a través del Centro de Certificación de Competencias Laborales, certificó las competencias laborales en los perfiles de albañilería, instalaciones eléctricas, topografía, instalaciones sanitarias, encofrado con madera y pintura, a 33 trabajadores en construcción civil de la línea Metro 2, en mérito de reconocer su destacada experiencia laboral, los conocimientos adquiridos por su labor y las aptitudes demostradas en obra. Rudecindo Vega, gerente general del CONA, dijo que el principal objetivo es atender las necesidades de los trabajadores aportantes a través de este programa de certificación que originará el fortalecimiento de la empleabilidad, una mejor producción y el reconocimiento al obrero del andamio. Primero que nada quiero felicitar al Comité de Obra y al Sindicato de Trabajadores de Lima por estar acá en la línea del Metro número 2 y haciendo esta entrega simbólica de certificados a compañeros trabajadores que han venido, se han inscrito y les hemos podido brindar su certificación en la competencia en la cual ellos son hábiles. Acá lo hemos hecho, por ejemplo, en albañilería, en encofrado, en instalaciones eléctricas, en fierrería, en pintura, es decir, hemos certificado varios tipos. En el total en el consorcio llevamos como 200 certificaciones y lo que yo les diría es a los compañeros, compañeros, todavía pueden acceder, todavía podemos seguir haciendo estas certificaciones en su obra misma, anímense, coordinen con su comité de obra, con su sindicato y a través de ellos con el CONAFOBICER y nosotros iremos a su obra a hacer certificación laboral gratuita en los oficios en donde ustedes son unos capos, en donde ustedes son unos tromes. Sin ningún contratiempo seguramente lo van a poder aprobar y van a obtener su certificado que luego les va a servir para tener mejores contratos y también para su registro en el registro nacional de trabajadores de construcción civil del Perú. Por su parte, Félix Rosales, secretario de economía de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y director del CONA, resaltó la importancia de estar en la misma obra en contacto con los trabajadores para hacerles entrega de los certificados, escucharlos e incentivarlos a seguir impulsándose en sus perfiles que van desarrollando en el ciclo de su vida laboral. Y en representación de la federación, obviamente es muy importante estar en la misma obra, estar en contacto con los trabajadores, hacerles entrega de los certificados y a su vez también poder escucharles de cerca sus propios comentarios o las conversaciones con los compañeros que sienten pues la presencia de sus dirigentes, de sus representantes en el CONAFOBICER, del mismo gerente general. Esto hace para que los trabajadores se contagien, se animen a seguirse superando y certificando en los perfiles que ellos van desarrollando en el ciclo de su vida laboral y obtener una certificación ocupacional de la ocupación que en sí desarrollan en toda su vida. Y esto les sirva pues como un documento valiosísimo para estar activo y tener presencia en los diferentes proyectos que se desarrollan en el país y como lo dijo por ahí el representante del consorcio, el señor Julio Martínez, incluso una mano de obra calificada y certificada y valorada a nivel internacional. Félix Sandoval, trabajador de la línea Metro 2, expresó su satisfacción y agradecimiento al recibir su certificación por los años de experiencia laboral que le brindó el CONAFOBICER. Ha sido un proceso muy importante porque el personal de la CONAFOBICER ha tenido el tiempo y la dedicación de ir a nuestras áreas de trabajo y poder evaluar lo que nosotros realizamos dentro del campo como trabajador. Nos va a servir mucho ya que esto no solo va a servir a nivel nacional sino internacional. Este trabajo que viene realizando el CONAFOBICER como parte de los servicios que brinda a los trabajadores y trabajadoras en construcción civil fue resaltado también por José Sánchez, trabajador de la línea Metro 2. Me parece muy bien que nos estén dando esta oportunidad de poder certificarnos y la verdad estoy muy agradecido por todo este beneficio que nos están brindando la CONAFOBICER. Invitar a los demás compañeros también de diferentes estaciones a que se certifiquen, que es gratuito y no les va a costar ni un sol por el aporte que estamos brindando también en Senal. La ceremonia de certificación de competencias laborales se realizó el miércoles 28 de diciembre en la estación 26 de la línea Metro 2 en el distrito de Aten, Lima. Cabe señalar que la evaluación a los trabajadores en construcción civil se da también gracias a las facilidades y buena disposición del consorcio línea Metro 2, quienes autorizaron la realización del proceso de evaluación.